Buen día, ayer disfrutamos de una excelente jornada en nuestro béisbol dominicano. Veamos lo sucedido. En la Romana se enfrentaron las estrellas orientales y los toros del este. Y el mismo Mercedes conectaba esta línea que atrapaba a Vidal Ruján. Para salir de esta ligera amenaza de los toros, hombre en segunda en el primer episodio iba a llegar la primera carrera del equipo de la casa, pero no. Vidal Ruján se encargó de esta muy buena atrapada y terminó el inning. Más adelante, con hombres en las esquinas, Lewin Díaz conectó esta línea hacia el jardín derecho. Llegaba la primera carrera de los visitantes. Las estrellas ya ganaban una carrera por cero en el tercer inning. En el cuarto episodio, juego 3 por cero, Miguel Sano conecta elevadito, corto al jardín derecho, la bola pica para llegar una más para las estrellas. Parecía que el tiro llegaba a la goma que pudiera haber jugada. Fue cortada por el lanzador. Se molestó el receptor, pero nada. 4 por cero arriba a las estrellas. Con batazos oportunos. Ganaban en la Romana. Un inning más tarde, con el juego 4 a 0, llegó este lanzamiento desviado. Wild Fish, una más para las estrellas. 5 por cero. Anotaba Yaciel Puig, la quinta carrera de los verdes, que ahora ganaban 5 a 0 en el estadio Francisco Michelli de la ciudad de la Romana. En el duelo de la serie de la caña, las estrellas y los toros. En el noveno episodio, con hombres en las esquinas, Luis Liberato conectó este sencillo. Entre primera y segunda, anotó Ronnie Rodríguez. Para evitar la blanqueada, el juego se colocaba 5 a 1, descontando los toros. Con hombres en tercera y segunda y dos outs, Angel Beltré conectó este elevadito que la toma José T en el campo corto de las estrellas. Y ganaron los verdes. 5 por 1, victoria para las estrellas orientales en la Romana. Las estrellas dominan la serie particular 3 a 0 sobre los toros. En Santiago, se enfrentaron las águilas y baeñas ante los gigantes del Cibao. Nelson Cruz batazó a terreno corto del jardín derecho. La bola pica. Trae la primera carrera de los gigantes. Anota Kelvin Gutiérrez. La bola se escapa, pero Cruz avanza hasta segunda. Retirándose en el estadio Cibao. Su despedida en Santiago. Conecha y remolcador Nelson Cruz. Y ya ganaban los gigantes 1 por 0 en el primer inning. En el segundo episodio, Francisco Peña con esta línea. Que se lleva Kelvin Gutiérrez. Tremenda atrapada delante de esa lista gigante. Quitándole un extravacia a Francisco Peña. Llevándote esta línea por la raya de tercera. Para terminar el inning. Tercer episodio. Fajardo conecta batazo. Bueno para dos. El tiro a segunda es malo. La bola se interna al jardín central. Anota desde segunda Henry Rutia. La segunda carrera de los gigantes. 2 por 0. Arriba los de San Francisco de Macorix. En el duelo cibaeño. En el cuarto inning. Daniel Palca. El bate por las águilas. Batazo largo. Entre Rise and Interfield. La bola atrás. Sí. Jornrón para Daniel Palca. Descontando las águilas. Con este jornrón solitario de Palca. 2 por 1. Colocaba el marcador. Y se acercaban los amarillos. En el octavo episodio. Juego 3 por 1. Batazo bueno para dos. El tiro es a primera. Y entonces anota desde tercera. La cuarta carrera del equipo gigante. En el noveno. Juego 7 a 1. Richard Ureña. Con esta línea. Por la raya de primera base. La bola es interna. En zona foul del jardín derecho. Ya anotó una por los gigantes. Viene la otra. Se quedaba allí. Richard Ureña. Conectaba este doblete. Remolcador. Hombres en tercera y segunda. Para los gigantes. Seguía el ataque ofensivo. De los gigantes. Diego Hernández. Conectaba tazos largos. Por el jardín derecho. La bola choca contra la pared. Llegaba una más. Los gigantes agregaron la décima carrera. 10 por 1. El marcador. Con este doblete. Remolcador. De Diego Hernández. En el noveno inning. Con hombres en primera y segunda. Reyes Moronta. Se encargó de sacar los tres outs del noveno. Y ganaron los gigantes. 10 por 1. Los gigantes dominaron el duelo sibaeño. En Santiago. En Santo Domingo. Se enfrentaron los leones del escogido. Y los tigueres del Licei. Llegaba esta línea. En el primer episodio. Sandro Fabián dio un salto. Y se la llevó. En el jardín izquierdo. Muy buena atrapada. Del guardabosque izquierdo. De los leones del escogido. 0 por 0. Leones y Licei. En el estadio. Que es que ya Juan Marichal. En el sexto inning. Juego 0 por 0. Orelvis Martínez conectó esta línea. Por encima del campo corto. La bola es interna. En el jardín izquierdo. Y llegaba la primera carrera del partido. 1 por 0. Arriba a los azules. Con este sencillo empujador. De Orelvis Martínez. En este reñido partido. Ante los envíos del relevista. Jesús Liranzo. Goza la fanaticada azul. Seguíamos en el sexto inning. Ramón Hernández. Con hombre en tercera. Conectó este elevado. Hacia el jardín central. La captura el jardinero. Y es suficiente. Para que anote desde tercera. El Licei. La segunda rayita del partido. 2 por 0. Ya ganaba los tigres. En este sexto episodio. Anotando Michael Hellman. Esta segunda carrera. En el sexto. Una vez más. Hombre en segunda. Tago el lujo. Con el tobatazo. Hacia el jardín central. La búsqueda del jardinero. Se le cayó la pelota. Va a llegar otra. Para el equipo del Licei. 3 por 0. Anotando Orelvis Martínez. Wow. Parecía un batazo. Que iba a manejar. El center field. Del escogido. No pudo entonces. Retenerla. La bola cae. Y otra más. Para el Licei. 3 por 0. La pizarra. Jairo Asensio. Se encargó del salvamento. Y ganó el Licei. 3 carreras por 0. El Licei sale de una racha negativa. Se sacude. Y blanquearon a los leones del escogido. Con pizarra. 3 vueltas por 0. En el estadio Quisqueya. Juan Marichal. En este enfrentamiento capitalino. Leones y tígeres. Victoria. Para el Licei. You. Jairo Asensio. Leones y tígeres. Y tígeres. Leones y tígeres.